Aún a la distancia es momento de celebrar a nuestro México. Es por eso que el programa de escuelas de tiempo completo del Estado de Morelos se complace en presentar la actividad con música juntos al sonido de México, con la cual celebramos el orgullo de ser mexicanos, el orgullo de pertenecer a un país tan rico en su cultura e historia y tradiciones, y con una gran diversidad en flora, fauna y gastronomía que lo hace único e irrepetible. Amamos a México porque aquí nacimos, aquí crecimos y de aquí son nuestras raíces. Es por eso que celebramos a nuestro amado México con gran alegría y con gran entusiasmo. Así que a celebrar ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Escuelas de tiempo completo. Rumbo a la excelencia educativa. México, ni México lindo país de maravillas naturales. Picardía y son. Gente cabal y unida, comprometida. México, tierra de guerreros y luchadores. ¡Vamos México! Que de esta salimos triunfadores. Y para muestra, un botón. Padres y maestros trabajando unidos por la educación. Quitándose el pan de la boca para brindar herramientas a sus hijos y salir avantes de esta situación. ¡Ánimo México! ¡Viva México! Salimos adelante por la educación. ¡Sí se puede! ¡Vamos mexicanos! ¡Adelante! ¡Viva México! 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 Yo amo a México porque todos juntos podemos hacer de él un lugar mejor. Amo a México por su historia incomparable. Amo a México por su gente trabajadora. Soy orgullosamente mexicana. Las comidas son muy deliciosas. ¡Comienzan nuestras fiestas! ¡Papá! Niñas y niños de México, aunque estemos encerrados en casa debemos recordar nuestro mes patrio. México, México, quiero gritar fuerte, ¡qué bonita nación! México, México, verde, blanco y rojo pinta en mi corazón. México, México, corro por tus playas y me ves a tu sol. México, México, ser tu ciudadano es bebé y dejo yo no. México, México, quiero gritar fuerte, ¡qué bonita nación! México, México, verde, blanco y rojo pinta en mi corazón. México, México, ahora por tus playas y me ves a tu sol. México, México, ser tu ciudadano es bebé y dejo yo no. México, aquí estoy, ¡qué bonita nación! México, México, aquí estoy, ¡qué bonita nación! México, todas mis estrellas brillarán para ti. México, México, nunca formó la cifra un marquillo de ti. México, México, ahí está cerca que en América está. México, México, muestra mi historia que la quiero escuchar. Como tú, no hay nada igual, le damos un mensaje al otro lado del mar. Como tú, oh México, le damos un fuerte, no he podido encontrar. México, querido, no hay amigo al que yo sea tan devoto y tan fiel. México del alma, soy mi vida que no quiero, no te quiero perder. México, 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 México México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación México, México, verde, blanco y rojo pido en mi corazón México, México, corro por tus playas y me besa tu sol México, 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 tu vida no es tu vida y tu vida no es tu vida y tu vida no México, México, aquí la Azteca que en América está México, México, cuéntame tu historia que la quiero escuchar México, México, M, acento X, Y, Z, O México, México, todo por tu mano neces para la alimentación ¡México! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! Así es como celebramos nuestras fiestas patrias en familia. ¿Y cómo se dice? ¡Viva México! ¡México! ¡México! ¡Unidos en la distancia! ¡México! 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 ¡México!